dominicanos del área triestatal a la expectativa ante la visita a eeuu del presidente luis abinader quien luego de participar en varias actividades entre las cuales una conferencia anual del banco de desarrollo de américa latina y el caribe una conferencia sobre infraestructura de inversión precisamente en américa latina y el caribe viajó este miércoles a washington para continuar la agenda y entre otras actividades se espera que este jueves participe como orador en la vigésima séptima conferencia anual del caf en la sede de la organización de estados americanos y además según una nota llegada a nuestro departamento de prensa durante su estancia en eeuu el primer mandatario dominicano luis abinader conversará con el secretario general de la oea luis almagro sobre diversos temas y mantendrá encuentros con ejecutivos del centro de estudios estratégicos e internacionales y del diálogo interamericano al presidente abinader lo acompañan los ministros de relaciones exteriores roberto álvarez de hacienda jochi vicente y de industria comercio y mi pymes víctor bisono y fue recibido en los eeuu por el cónsul general de nueva york jesús vázquez martínez la embajadora sonia guzmán y otros la realidad es que los dominicanos en todo el área están a la expectativa y sobre todo luego de lo sucedido con venezuela y que ha preocupado a los dominicanos de aquí y de allá cabe recordar que luego de la confiscación del avión del presidente venezolano nicolás maduro por parte de los eeuu y en territorio dominicano los isquellanos en todo el mundo están a la expectativa y atento a las eventualidades vanessa vásquez américa al día